mira para allá, está bien suavecito mira eso es como esto, esto parece una media libra de pan sobo hey como están? bueno hoy voy a ir a un sitio que me han recomendado un montón y estos son los domplines de guanadía los domplines son, para mi por lo menos parece ser como unas arepas pero en el área azul le llaman domplines si estoy mal de seguro dos o tres ya me van a estar comentando pero para mi parecen arepas, rellena pero le llaman domplines los domplines son como estos cositos de pan que los rellenan con diferentes cosas y pues parece que son bien famosos porque mucha gente me lo han recomendado y voy a visitar los de guanadía yo sé que hay unos en Ponce bien famosos que también me lo han recomendado pero ese sitio cierra a las 11 de la mañana y yo jalar de Bayamón para Ponce para llegar ahí a las 11 de la mañana está medio complicado eso será otro día quizás otro día que me quede por Ponce y los visito pero hoy vamos a visitar los de guanadía que eso me lo han recomendado un montón y los quiero probar porque se ven bien buenos si que nada hoy vamos un poquito lejos vamos a ir arrancando vamos ya bueno llegamos a este sitio y no sabía que quedaba literalmente en el pueblo de guanadías queda al ladito de la plaza estuve un ratito buscando mi estación ahí está medio bueno pues está medio medio pero es que estuve par de rato buscando ¿qué iba a decir? bueno yo no sé qué yo creo que yo tengo un problema cuando voy a sitios lejos a mitad de camino una clase de ganas de ir al baño estoy mira estoy y no encuentras a parking estaba como que desesperado estoy desesperado ok yo voy a salir a la plaza vamos a caminar por acá y yo creo que el negocio tengo que virar para la izquierda está chévere que es al lado de la plaza porque así no nos comemos al lado de la plaza digo en la plaza no al lado casi me caigo aquí anda para el carajo eso hubiera sido mal yo creo que ese que está allí sí ahí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos mira los domplines de guanadías hola esta la llevo al baño gracias dompín de atrás suena bien débil té dompín ya tiene un dompín cubano pení tripleto hola te pregunto ¿tiene algún dompín que sea de los más que se vende de ustedes? bueno el más que se vende pues yo diría el pastrami ese lo iba a pedir ok voy a pedir un pastrami un bistec ah bistec no tengo ok está bien pues vámonos con ¿tienes cubano? cubano el cubano la tripleta tiene jamón ahumado pastrami queso vamos con tripleto también dompín de camarones lo quiero pedir uno más déjame ver de hecho no sé cuál me recomienda ah pizza pizza es bueno pizza es bien bueno pizza es bien bueno puede salir de queso o queso pepperoni queso pepperoni suena bien ese suena interesante ese sí algo que te iba a probar mi primera vez aquí adicional de los dompín que tú puedes decir como que tienes que probarlo o eso básicamente yo te recomiendo también de postre pues los mini dompils que puede ser de un té mini dompils ok no postre no porque voy a comer postre ahorita ok ok pero está bien está bien gracias gracias pues yo creo que ya tengo cuatro ¿verdad? si tienes cuatro cuatro ahí ok perfecto me devuelve te pregunto ¿usted hace video? tengo video si hago video de comida tengo un canal de youtube de comida y hoy me recomendaron este sitio mucha gente me ha recomendado ¿sí? sí 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 ¿ustedes de por aquí? no yo vengo de bayamón oh wow ok sí 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 es un placer hermano sí gracias oye te iba a preguntar lo de la masa porque para mí parecen como arepa pero qué son realmente es que son hechas de harina de trigo harina de trigo algunas personas le dicen arepa otras le dicen dumplings por eso está bien está bien yo pues eso es lo que pensaba con el masa de trigo la arepa está hecha de harina de maíz ah ok y esta es de trigo de trigo exacto ok 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 ya veo ya veo no estaba muy seguro que cómo era el concepto eh gracias tenemos un subscriber nuevo aquí de guanadía de guanadía vi que los venden solitos también sin nada sí pues yo creo que pero dame como tres ya vio también pediste bajo una botita de agua también de una vez sí para probarlo solo yo creo que es importante saben dulce un poquito dulce son dulzones ok 421 tengo mínimo de 5 ¿verdad? para incluirme uno más 4 y cuadramos eso no se pierde ok ok estamos gracias ok perfecto estamos oye gracias bueno cuídate igual hola buenas bueno bueno los tenemos pedí un montón de cosas yo pedí después me di cuenta que los venden solitos porque ayer los pidió pedí 4 y me mandé más 4 domplines relleno pero como le dije a él eso no se pierde vamos a ver si conseguimos un buen spot aquí en la plaza de guanadía es una plaza bien bonita y está grande nunca había venido a esta plaza mira ese edificio estacionamiento es un estacionamiento pero lo tienen bien pintadito wow muy bonita muy bonita esta plaza vamos a ver donde me los como voy a hacer con sombrita porque hace un calor bestial al parecer esta plaza tiene su parking mira no sabía aunque sea está lleno pero para el que venga que puede chequear aquí primero en la plaza y vamos a hacerla más fácil con track parking vamos allá así que un spot vamos aquí vamos a empezar con los domplines sin nada para probar esos domplines y ver que es la que hay porque la gente los recomienda tanto y porque les gusta tanto aquí hay hormigas un problema eso es un pequeño problema yo creo que aquí tenemos los domplines son grandes son grandes y está bien caliente se nota que lo hicieron ahora mismito huelen como casi como unas donitas de estas así que de las gabby mini donuts no sé cuántos saben que han comido esas donas porque a veces se ponen al frente de los warmax huele a eso más o menos mira para allá está bien sabisito vamos a probarlo esto es casi una duena o sea de ese estilo de duena está bien caliente oye estos no son arepas ya veo ya veo porque la gente me está diciendo que lo tenía que probar mira no se juega con la comida me gusta me gusta yo creo que domplines de más yo pensé iba a ser más pequeño eso está bien rico de verdad está bien rico bueno vamos a probar vamos a ver qué tenemos aquí yo creo que yo pedí cuatro pedí pernil tripleta pastrami no 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 pedí pernil fue tripleta pastrami pizza pues fue el otro ah cubano ya lo me mandé me mandé bien brutal yo creo ok vamos a empezar con el de el de pastrami esto huele tan rico mira eso ya lo otro sabe tan rico tan saladito el pernil tiene un sabor brutal hermano súper rico tiene queso suizo también bueno yo creo que si esto estaría más cerca de mi casa yo estaría todos los días aquí metido está riquísimo ya estoy viendo ya estoy viendo porque la gente me lo recomendaba mucho cacho vamos a probar este que está aquí que saqué este que tengo aquí yo creo que es cubano sí vamos a ver ya está bueno también tiene jamón pernil mostaza pepernillo este me gusta mucho también pero el de pastrami por encima ok vamos a probar vamos a seguir probando cuál es este este es tripletas este tiene pastrami también este debe estar bien rico jamón chiquito pastrami con el petito ya lo hacía y no sé qué más se supone que tenía tres carnes pero no se puede atrezar pero esto también bueno también porque es que el pastrami está demasiado rico está demasiado bueno yo creo que él me dijo que el pastrami es más que ellos venden creo que sí hace sentido vamos a probar el último ah este último es diferente este que pedí aquí es de pizza entonces me imagino que tiene salsa roja queso y lo pedí con pepperoni vamos a ver cómo sabe este invento no está malo yo me lo como fácil pero tú me das tú me das la opción de pastrami o pizza y sabes que a mí me encanta la pizza pero no no pastrami es el que va o cubano creo que es la salsa no me gusta mucho la salsa que están usando vamos a ver el de pastrami vamos a probar otra vez el más que me gusta 100% buen provecho gracias no hay break no hay break no hay break porque la gente es que eran chavos y se hacen que tapó y no la manchaba yo sí leo a Jackie pero Jackie está leído una porquería sí la gargita no me gusta una porquería no me gusta nos vemos oye buen provecho fíjate caballero tengo que decir que salí más que sorprendido con estos domplines me encantaron hasta los planes están bien buenos bien buenos vale la pena especialmente el pastrami como pudieron ver fue mi favorito el cubano fue el número 2 el de la tripleta está bueno porque tiene pastrami también el de pizza pues yo paso pero ahora no lo había dicho pero tengo otro sitio para visitar para comer un pastrecito yo no sé si ustedes recuerdan el sitio que yo fui en ahí donde fue Añasco eso no es Añasco ay no recuerdo yo creo que sí Añasco este sitio que vendía este postrecito bien bien rico que a mí me encantó se llaman los whoopies de seguro le estoy aquí poniendo una foto o algo así para que sepan lo que estoy hablando bueno pues ese postre está súper bueno a mí me encantó o sea encontré una panería yo pensé que quedaba aquí en Juana 10 pero realmente queda en Ponce que queda en la colindancia de Juanadía con Ponce se llama la panadería borinqueña la borinqueña si no me equivoco no recuerdo dónde es mi estación yo creo que es para acá y pues la cosa es que esta panadería hace este postre los whoopies y yo dije tengo que ir a visitarla y tengo que probar los whoopies porque eso es un postre bien rico así que nada vamos para la panadería la borinqueña en Ponce no estoy relajando cuando dije que aquí yo creo que que dije que no recuerdo dónde es mi estación no recuerdo dónde es mi estación es ay 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 yo creo que es para acá ya che la encontramos bueno ahora sí vamos allá cosita estamos en Ponce estamos como a 10 minutos de la plaza de Juana Díaz mira ahí Juana Díaz repostería la borinqueña yo vi los sándwiches y también se ven súper buenas pero vendí otro día para probar los sándwiches ya me harté demasiado vamos a comprar el postre ah me hablas de aquí eso es lo que estaba buscando ¿cómo estamos? bien me voy a llevar te pregunto ¿esto que tienen acá? ¿eso es? eso tiene queso ¿queso? ok uno de ese dos de este ¿cómo se llama? yo-yo ¿royo? ok yo-yo ah yo-yo 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 ¿qué es el budín? ¿el budín? ¿esto de aquí? no es el pan de coco el budín de allá abajo ah pero no vamos a probar el pan de coco pan de coco suena bien perfecto ya estamos sí gracias gracias $13 $13 $3,3 $3,3 $3,370 $3,370 $3,370 eeeh ¿tienes mínimo? $100 $1,370 ¿te llamas agua llego? $4,370 $4,370 $4,370 está bien pues déjamela con el budín llego o no llego? no está bien está bien vamos a llevarnos el budín y el agua está bien está bien ok y eso va que yo te cobran aquí ¿verdad? ah me cobran allá gracias $5,4 ay ay no se sorprende no no muchísimas gracias a ti mi corazón no se sorprende no no me frena jajaja este wow yo pensé que me había dicho $13 porque había pedido que cuatro postres que se y son grandes pero me corrigió y eran $3,370 yo tengo aquí como 5 postres tuve que pedir botellas de agua para llegar a $5 para poder pagar con ATH que eso está eso está ridículo wow estoy mega sorprendido del precio bueno vamos a ver mirate lo que yo pedí aquí mirate eso y no podía y se me hizo difícil llegar a $5 yo vine realmente por esto pero entonces flan de coco lo pedí se veía interesante budín esto parece ser tiene queso por dentro le pregunté si es como un quesito me dijo que sí pero vamos a probar por lo que vinimos que es esto que está aquí es lo que se llama yo-yo no sé si son igual que los que yo había probado que se llaman whoopies están suavecitos se sienten bien vamos a ver está bueno y el chocolate como pueden ver oye tan bueno no hay algo que te va a volar la cabeza de claro que brutal los otros que yo probé estaban estaban más ricos pero estos están súper bien ricos y el precio no hay que compararlo porque con el precio esto está brutal vamos a probar el flan de coco que me da curiosidad mirad aquí este flan de coco está bien rico tiene abajito está como tostadito tiene el coco abajo pero este flan de coco está rico este me gusta este me gustó más que los cositos de chocolate muy bueno vamos a poner el pudín a quien le gusta el pudín a quien le gusta el pudín es bueno está frío está bueno fíjate está rico prefiero el flan de coco por ahora vamos a ver esta ya mira como esto esto parece una esto parece una media libra de pan sobo que cosa loca esta literal esto parece como como si fuera un pan este está rico esto es como un honey bun eso es lo que me me parece es como una dona desgraciada está bien bueno ya se espera al final del día yo creo que el más que me gustó fue ese último que parece como una dona desgraciada slash honey bun me encantó el flan de coco también este está rico pero no me voló la cabeza y el pudín pues igual está rico bueno es alterno me dio y de verdad que hoy comí bastante a mi me gustó me gustó mucho los domplines y los postres de aquí de de la borinquena están súper ricos pero lo más fruto de todo es lo económico que están impresionante para mí impresionante pero nada voy a ver el video aquí espero que hayan disfrutado y los veo en la próxima bye